Vamos a entrar al Museo Kansamida. La segunda puerta, la segunda puerta del palacio. La segunda puerta, la segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta. Vamos a hacer cola para ir a mirar la parte principal del templo. La segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta. La segunda puerta, la segunda puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! La reina. A ver, ahí dice que es. Estas son las casas. Esta es... Yandu Ilgu. Oh, réplica O y pedazos. ¡Qué belleza, amigas! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero dentro del segundo palacio. ¡Gracias! 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 Estas sí son casas. Estaba como la biblioteca. Ahí tenían los libros. Y acá, la habitación. Estudiada. Fascinante. Fascinante. Fascinante, fascinante. Me encanta. Me encanta. ¡Qué hermoso! Miren, qué hermoso que se ve esto. Esta es la réplica del... ¡Qué hermoso! ¡Ahí voy! Con el mapa llegamos caminando. Adiós. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!